Ningún control de precios. Lo que estamos haciendo es agilizar los mecanismos de acceso a operaciones de importación para asegurar que los precios que se pagan en nuestro país están alineados con lo que son las condiciones de oferta en la región. En el almuerzo de ADM, el ministro Fernando Lorenzo anunció que desde enero próximo mejorarán las deducciones de IRPF a los gastos en vivienda. También prevé que en enero aumente el monto mínimo imponible de IRPF y luego seguirá aumentando gradualmente. Va a ser que anualmente el monto mínimo no imponible se va a ajustar al alza por la variación del salario real. Esto tiene muy buenas propiedades desde el punto de vista distributivo y protege de manera muy cuidadosa las finanzas públicas. La tasa básica de IVA será rebajada en dos puntos durante el primer semestre del año que viene. Y si se demora hasta entonces, dijo el ministro que es para incluir a los medios electrónicos financieros a una amplia mayoría de la población que todavía no lo está. La exoneración de IVA a los más pobres será en el último trimestre de este año 2011. Las tarjetas y pagos que realiza el Estado con fines redistributivos pongo el ejemplo esencialmente de las tarjetas de Mides, asignaciones familiares que sobre esos montos de transferencias con fines redistributivos que realiza el Estado nosotros vamos a devolver la totalidad del IVA pero ya en el último trimestre de este año. La totalidad del IVA vinculado a esas transacciones. Lorenzo desvirtuó la afirmación del senador Lacalle de que Uruguay padece un gran atraso cambiario y aseguró que ese factor se mantiene bajo estricta atención para no tener que tapar el sol con la mano como se hizo tantas veces en el país. Si tuviéramos fenómenos de rezagos significativos no podríamos explicar las trayectorias productivas, quienes son los que se expanden no podríamos explicar la evolución de las exportaciones no lograríamos explicar que la concentración mayor de inversiones productivas del país está en el sector que tiene capacidad de exportar. El ministro de Economía anunció que dentro de algunos meses el gobierno empezará a abaratar impuestos a quien los pague y no a quien los evada. Sobre transacciones formales vamos a operar las medidas de rebaja de impuestos y lo vamos a tratar de que sea lo más amplio posible y por eso no lo podemos hacer instantáneamente.